Es cuestión de culto pero por todos los collares Santería que casi nadie trae por ahí va En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro belly con que huevos trae, no es pa' adornar Sushi del ranrol le llevo a las plebes y un antro fresón El que puede, puede botajele haciendo verde melena Lárgala que por tollo, pónganse bien vergas que cargo el cuerno Traiciones no aguantan pa' bueno los santos Y así suena el desorden mi compa Y la CH y la pizza abriendo Soy una eminencia pa' la fiesta y el desmare Pero si toca gale las botas y un pase son Pura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal y en el IVA En las duras se ve gente del 19 y un antro fresón El que puede, puede botajele haciendo verde melena La gorra puesta que carga el señor, pónganse bien vergas que cargo el cuerno Traiciones no aguantan pa' bueno los santos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!